El equipo lleva la pelota por izquierda Y otros apuntaron a que Messi como capitán debía dar el ejemplo Y seguir corriéndose que el árbitro dé por culminado el encuentro Había situaciones en las cuales vos estabas en el Barça parado en un punto Estuviste parado un minuto, un minuto parado, digamos tres cuartos ¡Suscríbete al canal! Y él no está en el juego, está moviendo su cabeza, derecha, derecha, derecha Pero parado es boludeces que se hacían en la sección Y el equipo haciéndote el desorden y de repente tú entraste y la grabaste en un ángulo Y además le decía que a lo mejor llevaba 10 minutos en banda y no lo encontrábamos o no aparecía en el juego, no participaba Y le decía que viniera a participar dentro del juego Él tiene que participar, el mejor futbolista del mundo no puede estar 10 minutos sin tocar el balón Los laterales de Europa tiren como... y el Leo no quería hacer este desgastro físico porque el juego necesitaba por su talento para los pasos de los últimos 20 o 30 metros. Más información www.más información www.más información.org Más información www.más información.org Más información www.más información.org Más información www.más información.org Más información www.más información.org